Negra No te muerdo en cansa Sin cansa es como se comienza la cansa ¡Buba! ¡Buba! Me digo te voy a aceptar Pero me guardas el secreto Trata de ser lo más discreto Porque mi papa es una vaina Poquito a poco fue cediendo Y me digo cuando bailaba Poquito a poco fue cediendo Y me dijo cuando bailaba Mira aquella muchacha Como se ha puesto negro Son miradas de celos Suspendamos la cansa Son miradas de celos Suspendamos la cansa Al visitarla mi saludo Fue con besos y abrazos fuertes Ella dijo con disimulo Negro no seas tan imprudente Cada cosa tiene su sitio Vamos pa' donde no haya gente Cada cosa tiene su sitio Vamos pa' donde no haya gente Ahí comenzó lo bueno Mil caricias en cansa Nos pusimos de acuerdo Hicimos todo en cansa Nos pusimos de acuerdo Ahí hicimos todo en cansa Hasta ahí fue el final de ahí Allá Yo no soy más El final de la semana Como se ha puesto en cansa O sea O sea No se ha puesto en cansa No se ha puesto en cansa ¡Gracias!